Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Sharixa y bienvenidos a mi canal. En este video voy a compartirles lo que como en un día. Nunca como igual ya que trabajo y normalmente suelo preparar la comida la noche antes, al igual que mis meriendas y me la llevo para el trabajo. Pero como era fin de semana y estaba en casita, decidí grabar este video y mostrarle lo que comí en ese día. Y nada, si quieres aprender recetas nuevas y saludables, sigue viendo este video. Lo primero que me gusta hacer antes de desayunar es prepararme una agua con medio limón o con vinagre de manzana. En este día opté por el medio limón. El agua con limón en ayunas ayuda a mejorar la digestión y también previene el estreñimiento. Así que me encanta tomármela antes del desayuno. Para el café voy a llenar una greca con agua. Le agrego el café molido, al igual que un poco de canela para que le dé más gusto. Ahora para el desayuno, este delicioso desayuno, voy a comenzar cogiendo una rebanada de pan con pasas. Lo voy a tostar hasta que esté doradito. Mientras el pan se va tostando, voy a coger la mitad de un aguacate. Le voy a exprimir la otra mitad del limón que nos quedó. Esta sal que se llama Pink Hamelin Salt es más saludable que la sal regular. Le voy a agregar un poquito de eso, al igual que pimienta negra. Y luego, utilizando un tenedor, lo voy a aplastar formando un puré. Este aguacate no estaba súper maduro, así que me costó un poquito. Bueno, ya el café está listo. Voy a utilizar este syrup. Es del sabor hazelnut y no tiene azúcar, al igual que leche de almendra. Lo siguiente que voy a hacer, van a hacer unas espinacas. Y para esto voy a coger un poco de aceite de coco en pasta. Voy a dejar que se derrita y luego le voy a agregar las espinacas. Voy a dejar que estas se cocinen por un par de minutos hasta que se ablanden lo suficiente. Y ya cuando estén casi listas, le voy a agregar sal y pimienta. Y así quedan las espinacas, o sea, se vuelven casi nada. En el mismo sartén, no voy a agregarle aceite ni nada. Voy a freír cuatro claras de huevo, que son aproximadamente media taza. A las claras le voy a agregar nutritional yeast, que es un sazonante con muchísimas vitaminas. Esos son los macros y ahí pueden ver todos los minerales que tiene. Y las voy a cocinar por un par de minutos hasta que esté doradita. Así es que a mí me gusta la clara del huevo, que esté súper bien cocinada. Ahora para emplatar esta delicia, voy a coger el aguacate y lo voy a poner encima del pan. Encima del aguacate le voy a poner jamón de pavo. Este es pavo en sal. Y luego le pongamos la clara del huevo. Y para que esto quede más sabroso, le voy a poner red chili flakes para darle un toque medio picante. Esto lo voy a acompañar de frutas como la naranja, la banana y un poquito de fresa. Miren qué delicia. Editando este video me está dando una hambre porque estaba delicioso. Para la comida número dos, voy a hacer una ensalada porque la verdad el desayuno me llenó bastante. Aquí tengo lechuga ya lavada y cortada. Ají rojo, pepino y tomates cherry. Este repollo morado. Y espinacas. Todo esto lo puse en un bol. Bueno, aquí tengo ya pollo, el cual yo lo sazoné la noche anterior y lo dejé en la nevera. Y lo voy a sofreír sin nada de aceite por aproximadamente 10 minutos de cada lado. Cuando ya se seque, le voy a agregar un poquito de agua para que vuelva a humedecer. Y voy a hacer una porción extra. Así lo guardo para la cena y no tengo que volver a cocinar. Y así quedó de delicioso. Para el dressing, voy a coger un poco de mostaza, miel, la mitad de un limón, vinagre de manzana y sal y pimienta. Y esto lo voy a mezclar bien, súper bien. Y se lo voy a agregar a mi ensalada. Y así quedó la ensalada. También le puse unos trocitos de aguacate que me habían sobrado. Para la comida número 3, voy a picar estas papas. Solamente me voy a comer aproximadamente una y el resto la voy a guardar. El horno lo voy a precalentar a 450 grados. Para sazonar las papas, voy a utilizar este sazonador italiano, hojas de albahaca, ajo con sal y paprika. Estos sazones los voy a distribuir muy bien en las papas. Oh, se me había olvidado que también le agregué un chorrito de aceite de oliva. Y las voy a llevar al horno por aproximadamente 25 minutos. Mientras las papas se van cocinando, voy a preparar los espárragos. Cogí como 3 dientes de ajo y lo piqué bien finito. Un chorrito de limón y sal y pimienta. Bueno, ya pasaron los primeros 10 minutos y mis espárragos ya están listos. Miren qué belleza. Y así de deliciosa quedaron las papas. Se los juro que no paraba de comerla. Estaban deliciosas. Y ese es el resultado del plato número 3. Estaba sumamente delicioso. O sea, las papas estaban... ¡Uff! El final. Bueno, mis amores. Eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Y si te gustó, no olvides darle manitos arriba, suscribirte y dejar tu comentario. Hasta la próxima. Un beso. Mua. 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 Mua.